listo muchísimas gracias entonces para dar inicio les cuento voy a presentar la agenda quiero presentarles la agenda para que todos sepamos que vamos a ver el día de hoy listo entonces vamos a hacer la apertura del evento ahora lo estamos haciendo después voy a dar la palabra a Ronald Gutiérrez ya les presento también a Ronald y qué es la beca de investigación y quién la desarrolló y posteriormente vamos a tener un panel un panel con tres personas claves para nosotros en esta presentación les vamos a hacer dos preguntas estas preguntas son también identificadas específicamente porque queremos retroalimentar los resultados y ciertos vacíos que tuvimos en la beca de investigación entonces por favor siéntanse libres de poner las preguntas en el chat igual vamos a tener un espacio de preguntas en cada después de cada espacio de cada bloque y bienvenidos igual a prender sus cámaras y poder conversar que sea un poco dinámico esto sino yo puedo ir leyendo las preguntas alzan la mano les doy la palabra o voy leyendo las preguntas y finalmente vamos a tener una encuesta para recopilar información sobre la investigación y tener una una retroalimentación entonces siendo así Ronald entonces para dar paso a la primera parte les cuento que entre octubre del 2020 y 2021 la red financió tres becas de investigación para identificar vacíos de conocimiento relevantes para la contribución y el cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible en este marco en este conversatorio hoy presentamos los resultados de una de las becas de investigación otorgadas al grupo de Ronald Gutiérrez de la Pontificia Universidad Católica del Perú la investigación evaluó las observaciones relativas a los procesos de los sistemas fluviales en la región de los andes tropicales y centroamérica y planteó la construcción de una base de datos regionales que contenga observaciones en cuestión fluviales y aporte al objetivo de desarrollo 6 a la mejora de tomas de decisiones en planificación a la gestión de riesgos y el saneamiento en la región antes de dar inicio le presento entonces a Ronald Gutiérrez Ronald es doctor de la universidad doctor y máster en ingeniería civil con énfasis en ingeniería en recursos hídricos de la universidad de Pittsburgh en Estados Unidos él es ingeniero civil de la universidad nacional de ingeniería del Perú Ronald ha concentrado gran parte de su trabajo en estudios de señales geofísicas que describen la hidromorfodinámica de grandes ríos como por ejemplo el Amazonas del Magdalena el Paraná la evaluación del riesgo de erosión de suelos de escala regional navegabilidad en canales fluviales patrones de precipitación a escala país ciencia basada en datos entre otros Ronald es un gusto tenerte ahora con nosotros así que te doy la palabra y más bien muchísimas gracias por acompañarnos bueno muchas gracias a ti Alexandra por todo el apoyo durante la ejecución de este proyecto de investigación tu aporte ha sido invaluable diría yo en la gestión entonces paso a a compartir mi pantalla y por favor les rogaría que me confirmen si es que pueden ver el la presenta mi pantalla sin problemas perfecto si lo vemos perfecto primeramente señores señoras y señores permítanme agradecerles por su por su tiempo y por su interés en este tema en esta ocasión estoy presentando a nombre del grupo de investigación el los resultados de el proyecto de evaluación de las observaciones de la dinámica fluvial en países andinos que fue posible gracias a la al financiamiento concedido por puntualmente por condesan nuestro agradecimiento infinito a este financiamiento este es el equipo de investigación sin este equipo seguramente no habría sido posible culminar este proyecto y eh agradezco también muchísimo el aporte de todos los miembros de este equipo eh puntualmente estamos hablando del eh del profesor eh eh lucas de la eh de la universidad de eh zurich eh estamos tenemos también a la a la profesora Sandra Santa Cruz de la Pontificia Universidad Católica del Perú al profesor Aymer Maturana de la Universidad del Norte de Colombia eh eh estudiantes de doctorado eh Stephanie Vega de la Universidad del Norte de Colombia eh Milusca Rosas que ya se graduó como como doctora eh así que eh en su momento fue una de las eh estudiantes de eh doctorado que participaba en el en el proyecto eh luego tenemos también a al profesor eh 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 Quesada de la Universidad de Costa Rica a Fran Escusa de la Universidad Católica de Perú eh y eh bueno es eh ese ha sido el el grupo de investigación que ha sido hecho posible esta este trabajo eh la motivación de este trabajo radica en las en lo siguiente eh digamos que los sistemas fluviales de de la región Andes más han eh eh están sujetos a cierto eh digamos eh algunas presiones eh o ciertos controles hidrológicos de gran escala eh nos referimos por ejemplo a la zona intertropical de eh convergencia ecuatorial y al al fenómeno del niño oscilación sur también eh los los países de esta región están eh sometidos a una presión antropogénica considerable eh eh y esto se hace más palpable seguramente en las zonas urbanas eh el la ubicación la la envergadura de alguno de los ríos eh eh nos señala eh a partir de las evidencias científicas de que aún hay un vacío eh en el entendimiento científico de los procesos que eh que rigen a estos ríos eh también eh los países de la región eh tienen algunos retos institucionales por por completar eh eh hay una eh digamos una limitación estructural en lo tocante a la disponibilidad de datos hay muchos eh eh usualmente las agencias de eh de que manejan los datos de digamos por ejemplo de orden hidrometeorológico usualmente eh toman parte de su presupuesto a partir de la venta de alguno de estos datos eh también en la región hay una limitada inversión en en investigación desarrollo e innovación eso eh seguramente ha dado eh por resultado algunas eh eh limitaciones que se evidencian por ejemplo en decisiones institucionales que eh que han sido poco informadas y que eh 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 pueden haber llevado a algún deterioro de las de los sistemas fluviales en la región eh también eh esta situación ha dado o resultado a que haya una limitada representación eh del aporte de los científicos locales hacia el entendimiento de los sistemas fluviales y eh lamentablemente también ha dado eh lugar a un incremento en el riesgo eh de la población eh expuesta a a peligros de orden eh hidrometeorológico. Es importante resaltar que los eh los riesgos hidrometeorológicos eh tienen lugar digamos en el dominio eh de los sistemas fluviales eh y eh eh es importante también señalar que los eh los sistemas el comportamiento de los sistemas eh fluviales está determinado por eh por las eh características del eh transporte de segmentos, las dinámicas del transporte de segmentos, la hidrodinámica, eso quiere decir el el las velocidades, eh la distribución de velocidades, la resistencia al flujo, eh eh otros parámetros como la morfodinámica están determinados por la por la densidad de vegetación en las en los corredores fluviales, esto determina la migración de bancos, eh determina también la eh las características de las formas del hecho. Eh también se eh conoce que hay una eh un aporte importante de los eh digamos de las eh presiones de orden antropogénico eh en el comportamiento de los ríos. Eh en tal virtud la los objetivos de este estudio eh fueron eh los siguientes eh primeramente se eh se hizo una evaluación de la información eh geoambiental y socioeconómica eh de los ríos en la región Andesmas eh para tal efecto hicimos una revisión de las bases de datos eh artículos científicos eh que que eh contienen eh información de soporte eh también eh revisamos códigos de manejos de riesgos de orden hidro meteorológico eh nos nos concentramos en ese en ese tipo de riesgos. Eh el segundo objetivo eh fue el de proponer eh algunas acciones a mediano o largo plazo que pudieran mejorar la calidad la eh la disponibilidad de datos en la región eh para tal efecto hicimos un análisis mediante la eh el método de nueve ventanas el método TRIS. Eh este método eh corto eh es eh provee un conjunto de herramientas que que permiten abordar de una forma lógica si se quiere y sistemática también el proceso eh asociado para otorgar patentes. Entonces eh permite no solo eh describir el raciocinio para para tomar una decisión sino también eh eh justificarla. Eh el tercer objetivo fue evaluar la construcción de una base de datos eh regional preliminar digamos de de ríos de la región eh para tal efecto se hizo una revisión de los eh del aspecto técnico eh de los estándares de las bases de datos eh eh asociadas a asistir al al sistema terrestre. Eh también para el para el planteamiento de la de las eh de lo que podría eh de la estructura digamos de esta ojalá posible base de datos eh se utilizó también el método TRIS para justificar y para describir las decisiones que pudieran soportarlo. Eh entonces en lo que respecta a los resultados del objetivo uno eh se hizo una revisión como señalé de toda la información eh eh utilizando para tal efecto algunos campos que eh corresponden a la al sistema de clasificación de la UNESCO. Pueden ver ustedes que hay información de diverso eh asociada a diversas disciplinas eh y en lo tocante a solo estamos mostrando aquí en esta figura a la derecha la información asociada a la información hidrológica y como pueden ver esta contiene eh estos rectángulos contienen colecciones mayores eh que contienen una una un amplio espectro de información eh científica eh de la cual se extrajo información que podía ser relevante digamos para la descripción eh de los sistemas fluviales de la región. También eh este eh este símbolo está representando algunos de los eh de los artículos científicos eh que eh contienen información de soporte eh y este símbolo está representando digamos en colecciones menores, colecciones enfocadas en un tema muy específico eh y estos temas obviamente eran eh asociados a la disciplina eh de eh hidrológica en este caso. Eh la evaluación nos eh de la información eh nos muestra lo siguiente eh hay un amplio espectro de formatos, de objetivos, de eh digamos de eh de resolución temporal, espacial, que que muestran estos datos y por lo tanto las operaciones de mejora de datos, eso quiere decir eh operaciones para estandarizar, para derivar información, eh no será trivial o eh digamos eso está en ejecución ahora mismo, pero eh lo que hemos encontrado es que será una tarea que eh eh demandará de cierto costo computacional eh eh para obtener un 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 producto que digamos pueda ser eh fácilmente eh utilizado por eh no sólo por científicos sino también eh esperamos por eh por eh ingenieros prácticos. Eh la información nos eh disponible nos señala que la celeridad de de la de los ríos eh de la celeridad de la morfodinámica de los ríos eh de la región no necesariamente es eh cabalmente eh representada, eso eh en razón a que la eh resolución temporal de mucha de la de la información disponible eh digamos es eh es eh limitada y lo es más aún para eh para nuestra región. Es cierto en en los eh países desarrollados esta información es mucho más eh tiene una mejor resolución pero el caso es que en nuestra región aún eh hay unas serias limitaciones en lo tocante a la eh a la información eh eh también nuestra nuestro análisis evidencia que la envergadura del río no necesariamente eh implica una mayor riqueza en la información existente eh y por último la información ecológica eh tiende a ser muy discreta y muy dispersa y limitada a este punto. Eh esta figura está mostrando lo siguiente este río eh de la izquierda es es el río Cesar es la es un río de eh es el principal tributario del río Magdalena en Colombia. El segundo río corresponde al río eh Lempa que está en el Salvador y el tercero es el río Ucayali eh es un río que está ubicado en el territorio peruano. Estos ríos tienen como pueden ver ustedes diferentes envergaduras eh y la capacidad por ejemplo eh de poder describir eh alguna información socioeconómica en este caso el producto bruto interno eh nos muestra que la la información es dispersa eh eh mejor en algunos en algunos tramos sobre todo en los eh tramos eh urbanos la información en resolución mejora en resolución y eh 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 asociada además a la envergadura del río eh en lo que respecta a la información de eh morfodinámica vean ustedes eh cuanto eh más grande es el ancho de cauce del canal eh del canal natural del río eh podemos tener una mejor descripción de la morfodinámica del río eh esta esto por ejemplo está mostrando información de eh del del ancho de cauce y eh podemos ver que eh obviamente cuanto eh mayor envergadura de río mejora la posibilidad de describir esta este parámetro eh esta información que corresponde a la al contenido de carbón en el suelo hasta a una profundidad de dos cientos metros también eh muestra que la la resolución es eh es aún eh limitada para describir este parámetro eh eso nos lleva entonces a eh en lo que respecta al objetivo dos a a hacer una eh jerarquización a hacer una a priorizar la el enfoque del análisis o del eh eh de eh colectar datos que puedan describir algunos principales ríos de la de la región eso eh finalmente nos llevó a eh seleccionar cuarenta y nueve eh llamemos grandes ríos grandes ríos en eh relativos a la envergadura del del país eh entonces cada uno de los países incluidas las islas de la región están eh digamos representadas en este mapa tenemos eh ríos de desde uno a a ocho en número de uno a ocho por por país y eh la selección eh fue definida a partir del siguiente criterio estos ríos debían cumplir dos de las eh al menos dos de las tres eh eh restricciones eh que paso a describir estos ríos debían pertenecer a una ruenca hidrográfica mayor de gran envergadura debían al albergar una gran población y eh finalmente debían ubicarse en un área eh que eh exhibe un PBI alto eso obviamente eh era eh eh mucho más palpable en eh en zonas eh urbanas para para hacer este esta selección también se hizo una eh se utilizó una envolvente de cinco kilómetros eh en la cual se pudo eh cuantificar la población y se pudo extraer digamos acotar el el PBI para ese eh para ese dominio espacial ahora eh 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 en eh con respecto al objetivo dos eh en los la información revisada eh muestra lo siguiente eh había señalado que la inversión en en investigación desarrollo e innovación es aún limitada en la región eh traigo eh muestro aquí un caso el de Argentina eh Argentina tiene 2.91 eh investigadores por cada mil empleados eso corresponde a eh casi el doble del promedio de la región Andes más que es 1.23 pero que dista muchísimo de la eh del promedio de las eh naciones que pertenecen a la OCDE eh que es de 8.9 entonces eh eso nos lleva a pensar que en un mediano o en un corto plazo eh no va a ser posible que los eh que los eh investigadores de la región aporten de manera sustancial digamos en datos en en investigación científica a la a para eh entender mejor a los ríos de la región eh también hay una gran escasez de datos eh eh para eh el manejo de riesgos naturales los códigos de eh eh de todos los países que hemos revisado resaltan esa esa característica la hay eh la necesidad de tener más datos y de que la gestión de estos datos sea más efectiva eh se resalta en todos los códigos eh en cambio en los países desarrollados esto está mostrando una eh un estudio reciente publicado este año que eh corresponde a un estudio eh de la eh de la academia nacional de ciencias ingeniería y medicina de Estados Unidos eh y básicamente está mostrando que eh este digamos esta mitad corresponde al uso de de la información científica por científicos y esta otra mitad eh la el uso o el o el interés de eh no científicos por este tipo de información entonces eh nosotros podemos arguir que este esta proporción de interés debe ser similar a la a la que eh debe existir eh en nuestra región eh en estos eh países también eh la ciencia ciudadana es decir el el aporte de los ciudadanos con observaciones a generar eh eh bases de datos es eh se hecho se está siendo cada vez más eh más común eh arguimos que también eh esa tendencia eh debe ser similar en nuestros países eso obviamente eh eh abre la posibilidad de adoptar este tipo de eh digamos de participación de los ciudadanos en generar eh bases de datos eso eh nos lleva entonces a a al al objetivo tres eh nuestro análisis eh destaca digamos la la base de datos operada por 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 el eh por el cuasi eh esta es una eh red que fue construida operada por una eh red de universidades partió de la eh iniciativa digamos de estas instituciones operaciones eh si bien es cierto no no planteamos eh utilizar el el mismo esquema de eh cuasi porque ya es una esta es una base de datos eh madura eh y ya y por lo mismo eh tiende a ser centralizada digamos que el gobierno de los datos tiende a ser centralizado nosotros proponemos eh un cambio una una un sistema eh de eh 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 un sistema colaborativo en el que eh se destacan dos grandes roles el rol de eh repetidor eso quiere decir eh un académico eh que puede estar comprometido en eh eh en el manejo de la información eh eh su función básicamente sería alojar localmente una porción de los datos eh eh y eh digamos eh con el fin de eh 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 preservar eh al inicio seguramente la eh la eh disponibilidad la la curación de los datos eh de cierto modo eh eh el el otro rol importante que queremos resaltar es el de curador eh este básicamente se encarga de eh del control de calidad de los datos eh proponemos también un 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 sistema eh que eh eh que permite un gobierno digamos democrático de la de la de la información se entiende que habrán eh tres niveles de de información la primera es la la data del bruto la la segunda una data que ya puede haber sido eh eh que ya puede haber pasado por un cierto control de calidad y eh el tercer nivel de datos que ya contiene información eh eh extensivamente validada digamos eh esto nos lleva también a a resaltar lo siguiente eh si bien es cierto y existen esquemas y esquemas de taxonomía cierta nomenclatura para definir la los datos eh seguramente muchos de ellos provenientes de eh países desarrollados eh las condiciones particulares de los datos en nuestra región requieren que eh describamos la incertidumbre y no solo la describamos instantáneamente sino que eh describamos eh la evolución histórica de esa incertidumbre por lo mismo esto nos obliga a a a desarrollar eh nuestras propias taxonomías y nuestras propias eh eh digamos formas de eh esquemas de reporte de datos y esto con el fin de incentivar también eh en el mediano largo en corto mediano largo plazo la interacción eh hombre-máquina y la interacción máquina-máquina con estos datos eh para eh digamos eh hacer aprovechar la riqueza que puede eh la riqueza de estos datos que entendemos es creciente esto muestra por ejemplo la en este caso la eh el esquema de eh metadatos y esto el cómo es que la eh en los ingresos de cada eh componente de un de una eh de un dato en específico puede ser eh digamos eh leído y esto viene eh esto ha sido posible gracias a que eh utilizamos la información del río Cesar concentrada en calidad de eh de agua eh en la que se pudo evidenciar digamos que eh hay hay condiciones de incertidumbre en los datos que son propios de país a país es decir eh eh por lo tanto eh proponemos que el el los curadores los eh eh probablemente se requiera que los curadores por ejemplo sea se dediquen a eh analizar los datos eh de su propio país eh de su propio país eh esto nos lleva a a las siguientes tres grandes conclusiones eh existe una una un gran volumen de datos disponibles todos ellos muy dispersos en lo tocante a resolución temporal eh espacial eh la información es mucho más rica en 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 países desarrollados que eh los países de la región más eh Andes más perdón y eh eh eso nos lleva a a la necesidad de hacer eh operaciones de mejoras de eh de la eh información de la data en específico eh proponemos utilizar un esquema de distribución de datos descentralizado eh basado en protocolos de consenso o sea básicamente eh un sistema eh un sistema eh democrático en el que por la mayoría de votos se puede eh elegir la eh pertinencia el ingreso del eh de un dato a de un conjunto de datos a la categoría eh de nivel 3 eh el prototipo de eh metadata eh que proponemos eh permite eh utilizar eh incluso datos de reportes eh físicos que quizás no han sido digitalizados permite utilizar eh también eh generar una taxonomía muy particular muy aplicable a a las condiciones de incertidumbre eh que podemos observar en los países de de la región eh de la región eh y también eh permitiría eh permitiría su distribución desde un desde una perspectiva eh marcadamente colaborar colaborativa eh algunos eh productos de este de esta investigación eh presentamos eh las eh eh los resultados iniciales de este trabajo en el en el en el en la conferencia de grandes ríos del mundo eh y eh eh dicho eso eh les agradezco eh les agradezco mucho la la atención por esta a esta presentación eh seguidamente les agradecería muchísimo que puedan apoyarnos con eh con esta encuesta eh habíamos resaltado aquí la necesidad de eh contar con eh eh repetidores digamos y curadores de datos eh eh la iniciativa eh la iniciativa eh como señalé eh partió de una iniciativa de eh de eh académicos de eh 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 algunas universidades de Estados Unidos eh 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 en un inicio digamos fue fueron ellos los que eh eh construyeron eh eh digamos eh diseñaron eh eh construyeron eh operaron y mantuvieron ese 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 eh 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 ese sistema de datos eh ese sistema de datos y en la misma en el mismo espíritu les agradeceríamos muchísimo que puedan aportar con esta encuesta en su momento ¿Ok? Gracias, Ronald, por la presentación, por compartir con con todos las conclusiones y sobre todo la cómo están pensando esta red y estas conexiones de este levantamiento de información. eh 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 yo quisiera darnos cinco minutos si es que existen preguntas que podamos alzar la mano, abrir los micrófonos. Te quisiera pedir, Ronald, si es que porque no logro ver si es que alguien está alzando la mano. Si es que pudieras dejar de compartir. Sí, por favor. Sí, ahí está. Ya les volvemos a poner. Listo. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Si existen comentarios, preguntas. Algunas ideas podemos podemos comentarla ahora. Si no, damos paso al al panel. Chévere. Entonces vamos a dar paso al panel. El panel se basa en dos preguntas que son claves justo para lo que mencionaba Ronald de la gestión de la información, la disponibilidad de datos, conocer también como en otros lugares existen otro tipo de experiencias y también la perspectiva desde la base de gente que ya está haciendo esto de científicos que ya están involucrados en la toma de datos. Entonces quiero presentarles. Vamos a presentarles a los tres panelistas y después les hago la pregunta a cada uno. A cada uno y vamos por las tres. Entonces, bueno, el primer panelista que tenemos es Ronald, pero Ronald ya ya le presenté, entonces para no repetir. Frank, Frank excusa es también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es ingeniero civil y está especializado en moderamiento hidráulico e hidrológico. Bienvenido, Frank. Muchísimas gracias. Tenemos también a César Simón y César Simón. César Simón es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú y obtuvo el grado de doctor y máster en ingeniería civil con énfasis en ingeniería de recursos hídricos de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Él ha dedicado su actividad académica a la hidráulica computacional desde una perspectiva fundamentalmente matemática para dar respuesta a necesidades aplicadas. Asimismo, ha participado como investigador en procesos de control de datos de la red CUASI, que como nos mencionó Ronald, es una red de universidades americanas que primariamente desarrolla bases de datos y softwares para relativas a hidrogeodesia. Y por último, tenemos también a Boris. Boris Ochoa Tokachi. Él es de la consultoría estratégica. Él es ingeniero civil de la Universidad de Cuenca, que obtuvo una maestría y doctorado en ingeniería civil y ambiental de la Universidad Imperial College London en el Reino Unido. Como parte de su actividad profesional, él ha participado en proyectos de investigación de gran envergadura y consultoría estratégica en diversos países del mundo. Su interés se ha concentrado en la interrelación entre la gestión del agua, los servicios ecosistémicos y el desarrollo sostenible, enfatizando el potencial de técnicas ancestrales y soluciones basadas en la naturaleza. Siendo así, entonces, les planteo, colegas, la primera pregunta. ¿Cuál es el acceso? ¿Cuál es el estado de acceso a los datos del libre acceso? Disculpen, pero los datos libres en la región de los Andes Tropicales y Centroamérica. ¿Cuál es el estado en nuestra región y en países en desarrollo? Desarrollados, disculpen. Entonces, empecemos, Frank, por favor. Claro que sí. Bueno, este, como dijimos en la exposición, este, es bastante variado, no solamente, este, como se llama dentro del nivel de Centroamérica mismo, incluso la información es bastante dispersa. Y quizás, este, empatando con lo que está preguntando aquí, este, la señora Tula García, porque justo también este tema está involucrado. Por ejemplo, puntos importantes que respectan, pues, a cómo se llama las fuentes de vida y la biota, como mencionó el doctor Manuel Gutiérrez en la exposición, solamente están centralizadas en puntos que han sido estudiados por reportes, por reportes de, de algún interés específico, es decir, algún estudio de tesis, algún estudio de investigación por algún país, pero no están, este, no están difundidos a grande escala. En Centroamérica, por ejemplo, hay, este, ciertos estudios en Costa Rica, en el río Grande de Tárcoles, pero no se ve, no se refleja lo mismo en el río Lempa, por ejemplo, que hemos mostrado en la exposición, pese a de que están, como se llama, son relativamente cercanos por la región. Ahora, las bases de datos que hemos consultado, así en general, hay información que sí está distribuida, este, casi uniformemente a lo largo de todo el mundo, sobre todo en la información meteorológica, en este caso, precipitación, temperatura, etcétera, donde sí empiezan a mostrarse los huecos y la diferencia marcada en lo que es, este, como se llama, los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, es con la validación de los datos mismos. Siguiendo el ejemplo de los datos meteorológicos, la información a nivel global usualmente es de, de orden satelital, pero esta, esta tiene que ser siempre validada, correlacionada, para calibrar los modelos. En países desarrollados, esto es como se llama, cuando alguien quiere hacer un estudio hidrológico, el nivel, este, como se llama, el producto, el producto grueso, en este caso, el producto satelital, está debidamente calibrado por la facilidad de conseguir información de estaciones base. Aquí, en cambio, este, como se llama, en países sudamericanos, por ejemplo, Perú, Bolivia, Colombia, es complicado hacer estas correcciones, ya que la información es escasa. Y, si se da cuenta, ahorita solamente estamos tocando dos temas, o sea, la biota y el tema meteorológico. Al analizar uno por uno los tipos de, como se llama, de información disponible, esta situación cambia marcadamente. Los, este, por ejemplo, con los parámetros socioeconómicos, tampoco no, no hay, este, una representación muy fuerte en todo Latinoamérica. O sea, ni siquiera para decir en las regiones más desarrolladas de, de, de Centroamérica o de Sudamérica, como vendrían a ser, este, Brasil, Argentina, no hay una representación muy fuerte. Y esto se evidencia, pues, en el mapa de TVI que hemos mostrado. La resolución es relativamente uniforme, y el análisis que se pueden realizar en ese caso es limitado. Entonces, la conclusión simple a cómo se llama esta problemática es de que, debido a que la gente, al menos en nuestra región, produce los datos por una necesidad básica, o sea, es decir, por una necesidad inmediata, por algún proyecto, por alguna, un requerimiento estatal, no vamos a tener una distribución uniforme de esta información. Entonces, el objetivo un poco de la base de datos que proponemos es de que esta información se pueda, este, si bien va a estar siempre hecha demanda, se pueda compartir de forma libre, cosa que lo que para alguien es necesidad en ese momento puede que sea importante o una, una herramienta o un apoyo para investigaciones futuras. Muchísimas gracias, Frank, por compartirnos tu opinión. Le quiero dar la palabra ahora a César, por favor. Muchas gracias, Alexandra. Sí, bueno, acá en Estados Unidos la cantidad de datos es inmensa. Viene de muchas fuentes. Tenemos datos que vienen de la parte federal, agencias verticales, como el Departamento de Agricultura. Tenemos agencias transversales, como sistemas de, como la agencia atmosférica. Y además de eso, tenemos datos que vienen del Estado, o sea, de diferentes Estados. O sea, los propios Estados tienen también fondos para generar más datos, hidrológicos y ambientales. Además de eso, hay regulaciones que exigen a las instituciones reportar eso libremente. Entonces, hay una gran cantidad de datos libres. Encima, además, hay mucho interés de la parte de la población. Existen muchos datos que las personas de a pie reportan. Básicamente, hay sistemas en donde las comunidades tratan de ayudar a la gente a que pongan una estación meteorológica en su casa, una pequeña estación meteorológica, y publicarlas. Y la cantidad de datos es inmensa. Uno puede conseguir datos alrededor de cada 25 kilómetros. Siempre hay alguien que está reportando datos. Y es continuo, porque la gente tiene interés de ver qué es lo que pasa en su comunidad. Y saber y proteger a su comunidad. Entonces, los datos están disponibles. Además de eso, las agencias ambientales exigen a las industrias cuando hacen inversiones, obras, reportar datos y mantener el control de calidad de las aguas, de los ríos, de los medios, del medio ambiente. Entonces, las empresas están obligadas a reportar datos. Y están obligadas a reportar una gran cantidad de datos que son aquellos que se analizan para ver la calidad de agua, la calidad de las especies. Hay agencias como la protección del medio ambiente, como las agencias de caza, que también tienen un gran poder acá. Y, obviamente, para proteger las zonas de caza, que es un negocio fuerte que en Estados Unidos también exigen datos. Entonces, hay una gran cantidad de datos. Cuasi un poco nació por eso. Un poco de tratar de agrupar toda esa cantidad de datos que hay. Y los datos son aplicables. Entonces, hay varios casos de aplicación en la parte práctica, no solo en la parte de investigación. Y hoy en día ya no solo se quiere saber reportar los datos. Además de eso, se quieren tener sistemas que permitan a la población poder hacer análisis de los datos. Entonces, Cuasi empezó tratando de tener sistemas de estadística o de información geográfica que permitan a la gente común entrar y analizar los datos. No solo a nivel científico, sino también a nivel de las personas de pie. Y hay impulsos gratuitos para las personas de pie, de las comunidades, para interesarse. Hay información y se trata de implementar eso en los colegios para que los chicos sepan cómo usar software y cómo investigar qué pasa con su río, qué pasa con su medio ambiente, dónde hay contaminación de aire, dónde hay contaminación de suelo. Y todo ese esfuerzo se trata de hacer acá. Entonces, hay una gran cantidad de fondos y dinero. Y hoy en día, el estado actual es ya no solo tratar de dar sistemas estadísticos o geográficos de primera línea, sino ir un poco más profundo. Hoy en día se está tratando de tener modelos que sean abiertos, no solo en datos, sino también en modelamiento o cálculo y en gris. Entonces, hoy en día ya se pone, cuasi está abierto ya. Eso hace dos años estaba en beta, o ahora está abierto. La capacidad de hacer cómputo en la nube. Básicamente, ellos dan los recursos y uno puede hacer el cómputo de modelamientos en la nube y generar resultados de modelamientos mucho más complicados, mucho más complejos. Gracias, César. Y, wow, qué cantidad o qué gran masa crítica generando información. Qué interesante. Boris, la misma pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Y primero, buenos días con todas, con todos. Creo que es una pregunta bastante relevante, obviamente, y yo quisiera irme un poco, alejarme un poco de la parte técnica para comenzar diciendo que la información es poder. Y posiblemente esa es una de las mayores distancias que existe ahorita entre los países desarrollados que tienen información con la cual pueden tomar decisiones y los países que estamos en desarrollo y que lamentablemente no tenemos suficiente información para tomar buenas decisiones. Y eso involucra un desbalance de poder. Si ponemos un ejemplo sumamente claro y sumamente posible también controversial, cuando una empresa extractiva, por ejemplo, genera datos y tiene información para tomar decisiones y otras, por ejemplo, comunidades u otras personas, otras organizaciones no tienen la misma capacidad de generar información, se genera un desbalance de poder que podría generar un conflicto social que no necesariamente es positivo para el desarrollo del país. Entonces, el hecho de que podamos tener información es precisamente poder cambiar esos balances de poder. Y el rol que tenemos las ingenieras, ingenieros, técnicas, técnicos y todas las disciplinas es poder cambiar esos balances de poder para que efectivamente podamos tomar mejores decisiones. pero no toda información necesariamente tiene la misma importancia, tiene la misma relevancia o tiene el mismo valor. Y ahí hay unos de los criterios que nosotros utilizamos para poder determinar si es que esta información tiene mayor relevancia o mayor valor, que son tres criterios que consideramos. El uno es precisamente la relevancia, que es donde nosotros decimos qué información es importante para tomar decisiones. Si es que esa información atiende a problemas de interés para la toma de decisiones, si es que estamos hablando de las variables correctas, porque no creo que necesariamente generar información por generar información es lo correcto, y si es que se informan hallazgos que son objetivos, que no necesariamente estamos generando información que está basada solo en percepciones o que está basada en criterios objetivos, sino que realmente está cuantificando de una manera objetiva que nos va a permitir tomar mejores decisiones. El segundo criterio que consideramos es la credibilidad y es la percepción de que la información cumple estándares de robustez científica y técnica. Entonces, de ahí necesitamos hablar de la calidad de la información. Nuevamente, no solo creo que es generar información, sino que esta información tenga buena calidad, que haya pasado por un proceso de control de calidad, que haya sido revisada, que haya sido validada, que si es que esta información tiene autoridad, si es que es creíble, si es que es confiable, a pesar de que tengamos datos y si estos datos no son utilizados en la toma de decisiones porque no existe credibilidad en estos datos, entonces es como no tenerlos. Y esto involucra también que las tomadoras y tomadores de decisión y también técnicas, técnicos, científicas, científicos, entienden cómo esta información fue generada y confían en que esa información es exacta y es precisa. Y el tercer criterio que utilizamos para calificar la información es la legitimidad, que es el entender que la información fue generada de una manera justa, sin sesgos, sin vallas, como se utiliza esa palabra en inglés. Y eso involucra que se consideren las preocupaciones y las perspectivas apropiadas de diversas personas e instituciones porque la información está atendiendo sus intereses. Esto también involucra la comunicación de la información, es decir, si es que estamos cumpliendo que esta información se atañe a estándares de equidad política, equidad procedimental, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de la comunicación que tienen los técnicos, las técnicas, los generadores, generadoras de datos con tomadoras, tomadores de decisión, si es que se evalúa, si se confía en que la evaluación y la comunicación de esta información es transparente. Y aquí hay algunos puntos que ya mencionaron mis colegas, por ejemplo, cuando decimos la información debe pasar por una validación técnica y cuando vemos artículos científicos que publican datos que son descriptores de datos, esto es lo que sucede, no simplemente es generar el dato, explicar la metodología y hacerlo accesible, sino tener una validación técnica que realmente nos prueba que los datos que estamos generando son superiores, digamos, o que al menos tienen una calidad que mejora a la información que actualmente existe. Y en países desarrollados muchos de los datos se están generando y se están publicando como datos, no necesariamente como estudios en journals y revistas científicas y lamentablemente en los países en desarrollo no lo estamos haciendo de la misma manera. Y una de las razones es también lo que había mencionado hace un momento César, que es la apertura de los datos. Muchas veces científicos, científicos en países en desarrollo nos cuesta tanto generar datos, nos cuesta tanto el financiamiento para hacer estudios científicos que abrazamos los datos y no los queremos compartir, porque obviamente es un trabajo muy fuerte. Y cuando vemos en países en desarrollo más bien que los datos están abiertos, se generan y se ponen en bases de datos globales, o que incluso existe un mandato cuando yo recibo fondos públicos, esto sucede en el Reino Unido, también en Europa y también en Estados Unidos, cuando yo recibo fondos públicos para generar datos, esos datos tienen que ser públicos, porque es un mandato que me da el financiista, por ejemplo, el Consejo de Investigación del Medio Ambiente del Reino Unido, por ejemplo, Horizon 2020 de la Unión Europea, y esto hace que los datos abiertos puedan ser accedidos por otras personas y esto me lleva al último tema que quería tratar, que también lo habían mencionado mis colegas, que es cómo las personas que no son científicas, científicos, que no son técnicas, técnicos, pueden no solamente acceder a los datos, sino que además los pueden analizar y los pueden interpretar, como también habían mencionado mis colegas. Cuando hablamos de ciencia ciudadana, no solo hablamos de que comunidades o personas ayuden a generar datos, no solamente hablamos de instalar un sensor de nivel de agua, un pluviómetro en una cuenca y esperar que la comunidad lo cuide, sino realmente cuando hablamos de ciencia ciudadana, queremos que las comunidades, que las personas de a pie, como lo habían mencionado, también sean parte de la formulación de las hipótesis por las cuales estamos midiendo y que también sean parte del análisis y de la interpretación de la información que estamos generando. Esto sí está sucediendo en países desarrollados en donde existe un mayor involucramiento en la ciencia ciudadana en Estados Unidos, en Italia, en otros países, en donde las personas están participando no solamente en la generación de datos, sino también en su interpretación y en su uso y creo que estamos yendo tal vez por ese camino también en los países en desarrollo, pero hay muchas lecciones que podemos aprender y creo que varios de los puntos que hemos mencionado son cosas en las que aún podemos seguir mejorando. Muchísimas gracias, Boris, por plantear esos cuatro, los cuatro criterios como necesarios para generar información y también al final mencionas algo clave y es el análisis de todos los ciudadanos para que sea útil para alguien tiene que poder analizar y que le sirva el dato, ¿no? Entonces, gracias por tus comentarios. Ronald, te doy la palabra también. Sí, muchas gracias, muy interesante el aporte de todos. Diría que concuerdo con Boris, aún es muy incipiente ese entre los científicos locales la actitud de compartir datos. Creo que está cambiando. Son cambios promisorios que uno puede percibir. De hecho, nosotros ya estamos tendiendo a que nuestras publicaciones incluyan datos para acceso libre. Lo hemos hecho con un estudio regional de erosión de suelos que hicimos a escala país para el Perú. Es decir, el lector de ese artículo científico puede encontrar tanto los datos de ingreso como las salidas de los productos del modelo como libre acceso. De hecho, ya se está utilizando para el diseño para cuantificar las potenciales tasas de sedimentos que pueden ingresar algunos cuerpos de agua. Estamos también prontos a compartir datos de investigación ya de orden de investigación educativa. Ese es otro punto que se requiere. Quizás mejorar las herramientas y los criterios, las metodologías para enseñar también mejorar, hacer más efectivos los procesos de enseñanza y aprendizaje en términos generales de ciencias de la Tierra. Recuerdo que César participó en el curado de datos para el proyecto de CUASI y junto con él había otros estudiantes en aquel momento de doctorado, de maestría. Recuerdo también que fuimos a hacer un workshop en los que enseñamos las herramientas de CUASI para ingenieros prácticos, digamos. Esperaríamos que con el devenir del tiempo podamos tener un sistema similar a CUASI y que pueda tener ese efecto que hemos podido observar y que ahora además ha devenido un sistema bastante sofisticado, bastante robusto y gracias a que inició como empezó como una iniciativa de algunos académicos pero ha devenido ya por el peso propio de la importancia de que permitió el acceso a datos de diverso orden, en algún momento ya pudo obtener financiamiento que le ha permitido hacer mucho más sofisticada su infraestructura. al inicio esto fue el cuasi demandón del trabajo incluso podríamos decir ad honorem de los participantes para gestar el proyecto y para ponerlo en marcha en sus primeros estadios. Seguramente algo similar se requerirá si queremos construir un sistema de datos similar. En atención a la pregunta de Tulia García respecto al puntualmente señala en los antes existen nichos importantes para la vida en base a las fuentes de agua ¿cómo se involucraría el estudio en esta categoría? Yo diría lo siguiente conocemos que las confluencias de ríos en las confluencias de los ríos la densidad de la biota digamos presenta picos quizás en algún al inicio de ya hemos priorizado 49 ríos podríamos priorizar algunas confluencias las más relevantes de estos ríos para llevar si se quiere una concentrar parte de la información en estos dominios en lo que respecta a densidad de biota hemos discutido un poco el tema con algunos especialistas en específico con el profesor quesada de la universidad de costa rica y parece promisoria esa idea gracias 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 ronald y colegas por sus intervenciones y topar este tema tan necesario de la generación de información y darnos y traernos ejemplos también de cómo se genera esa información en otras partes creo que un tema relevante y clave es también que podamos comentar qué nos está haciendo falta y algo que topó Boris que me parece super clave también es que los donantes exigen este tipo de información tal vez es relevante para traerlos a proyectos generales para traerlos a grandes donantes de las convenciones de cambio climático también entonces bueno paso a la segunda pregunta sin embargo muchas de las muchas cosas ya se han dicho entonces tal vez si tienen aportes adicionales si quisieran dar algún aporte también sobre la idea y la propuesta del equipo de ronald de la de la red de curar información de hacer una ciencia ciudadana la segunda pregunta tiene es relacionada a cuál es el potencial de aporte de la academia a esta brecha de observaciones científicas en general en la región de los andes tropicales centroamérica en toda nuestra región latinoamericana y se ha mencionado muchos pero qué iniciativas se han concretado también en nuestras regiones tratemos de ser breves con los aportes adicionales para poder dar la palabra si es que hubiese preguntas adicionales frank en el mismo orden te doy la palabra muchísimas gracias gracias a ti alessandra bueno de cómo se llama el aporte de la academia evidentemente es clave como hemos explicado pues en la en la presentación el rol de los curadores si bien eventualmente quisiéramos que lo que también sean parte el público general al menos en los primeros inicios para asegurar que la calidad de los datos junto a lo que menciona Boris de que los datos sean fieles que sean confiables y que no tengan una variabilidad alta tendría que ser realizado por expertos en el tema y quiénes mejores expertos en el tema de cómo serán los propios datos que los investigadores de la misma región por ejemplo no si bien no estaría mal que cómo se llama que por decir un ejemplo cualquiera que investigadores argentinos se pongan a curar este cómo se llama la información biológica pues en la cuenca en las cuencas venezolanas de Lorinoco y pienso que los investigadores propios de esa región son quienes tendrían un mejor alcance de los problemas tanto en la recolección de la información en los vacíos de esa información y los controles de calidad de la misma entonces pues la iniciativa que estamos proponiendo por eso también en la encuesta que hemos entregado mencionamos bastante un consorcio de universidades es hacer un llamado a la academia para que los investigadores de cada región puedan aportar con la experiencia que ellos tienen dentro de su propio campo la manera de que el curado sea más específico en las necesidades que nosotros tenemos ahora en las iniciativas que existen bueno César Simón mencionó pues en el caso de Estados Unidos de la iniciativa del CUAS y que realmente pues es un caso ejemplar en Estados Unidos de cómo están manejando esta información a nivel a nivel latinoamericano bueno aparte de la beca condesan claro está hay ciertos programas que tratan de generar la investigación pero muy poco se ve que lo hacen a nivel de datos normalmente la investigación que se genera a nivel latinoamericano responde a las ideas inmediatas y a lo que se hace a lo que al menos llamamos en el entorno peruano a experiencias técnicos entonces pues siempre van a responder pues a una a un problema en particular sin dar mucho hincapié en cómo se ha hecho y como dice con la metodología y más allá la información que cómo se me ha que ha sido es necesaria para llegar a ese producto entonces quizás lo que estamos intentando es tratar de desviar un poco el el foco de cómo se me ha el problema para que nos para que la academia pueda producir más información local Chévere muchísimas gracias Frank César ¿qué nos puedes comentar? Gracias yo creo que la academia es esencial en estos procesos debido a que la academia mantiene algo que los otros sectores no tienen los otros sectores de actividad que es un prestigio y una imagen frente a la población entonces eso le da cierta confiabilidad a los ojos de la población y cualquier cosa que se reproduzca o cualquier cosa que publique o cualquier confusión que se dé de parte de la academia la gente lo va a tomar más en cuenta va a confiar en eso y además es cierto ¿por qué? porque la academia hay un proceso en que la gente empieza a aprender cómo tener esa diferenciación de conflicto de intereses cómo no tener un conflicto de intereses en un proceso entonces va a tener más cuidado en que los datos que se generen o los resultados que se generen no tengan un interés en particular que tal vez sea mucho más difícil en la parte política o gubernamental o en la parte privada o inclusive en la parte comunitaria la academia puede juzgar puede actuar como si fuese un ser intermedio como un juez intermedio alguien que no tiene necesariamente una necesidad y la academia tiene que cuidar mucho eso porque eso es uno de los valores más importantes que puede dar a la sociedad y que es muy importante cuando uno analiza datos y cuando uno genera conclusiones además la academia acá sirve como base de conocimiento entonces lo que se está buscando es que la academia se acerque más al público los cursos no se dan a través de subprofesores a la comunidad sino se dan directamente de los investigadores o doctores o profesores universitarios a la comunidad porque son ellos quienes pueden transferir directamente los conocimientos enseñarles cómo usar los software cómo usar los datos y de una manera más clara y no pasa algo como un teléfono malogrado que uno le pase información entre en alguien para que sube entre en otras personas y no necesariamente tiene todo el conocimiento todo el bagaje para enseñarles correctamente yo creo que en la academia puede actuar de esas maneras lo que es la transferencia de conocimientos yo creo que sobre todo aquellos que están estudiando maestría deberían estar en esa área de transferir conocimientos a la población y transferir conocimientos a la parte de aplicación y también al pregrado me parece que esa sería la labor que yo veo en la academia acá y me parecería que sería lo mejor también para allá gracias César gracias por relevar el rol de la academia en estos en la generación de información Boris te doy la palabra muchas gracias sí muchas gracias también de acuerdo con mis colegas tal vez ahí solo para hacer también como un poco de precisión o de abrir una discusión al respecto es que yo también considero que el rol de la academia es fundamental para poder garantizar la robustez y la rigurosidad de la calidad de la información que se está generando y también para ayudar en los procesos de interpretación de los datos o sea como decíamos los datos como tal no necesariamente tienen valor si es que no son utilizados si no son interpretados si no son validados correctamente y ahí el rol de investigadoras y investigadores es fundamental para poder hacer de esos datos más digeribles pero no necesariamente los investigadores y investigadoras solamente están en la academia creo que hay grupos de investigación privados creo que hay organizaciones no gubernamentales creo que hay científicas y científicos que también están trabajando ahora en instituciones públicas en varios de los países de Latinoamérica se ha dado en los últimos años o en la última década un boom de estudios en el exterior con becas financiadas por instituciones públicas en los diversos países latinoamericanos y personas que estamos regresando a los países y que no necesariamente trabajamos en universidades y que estamos trabajando en otras instituciones algunas públicas algunas privadas algunas no gubernamentales y que creo que también pueden tener las habilidades como para apoyar en este proceso de generación y de flujo de información y también porque hay instituciones públicas en Estados Unidos y César tal vez nos podría dar más detalles de eso que no son universidades pero que son fuentes de información y de conocimiento está NASA está NOAA están otras instituciones que generan datos y que son científicamente muy valiosas a pesar de que no necesariamente son universidades y esto de compartir información y de compartir habilidades creo que también es importante lo que ya decían esto de entrenar a entrenadores para que sigan entrenando a otras personas en cómo los datos pueden ser interpretados cómo pueden ser utilizados me parece también sumamente valioso también en Latinoamérica existen algunas iniciativas una de ellas que la comentamos bastante frecuentemente es la IMEA la iniciativa regional de monitoreo hidrológico de ecosistemas andinos que está también tiene su base de datos lo publicó en un paper tiene un sistema de información ahora y hay otras instituciones también que están generando datos muy valiosos el CENAMI en Perú por ejemplo con su base de datos PISCO que tiene datos de temperatura precipitación evapotranspiración grillados a nivel de país que también los mismos métodos se pueden extrapolar a otros otros países de otras regiones en Ecuador el CENAMI también está generando una plataforma de datos también a escala nacional de diversas fuentes y muchos de los datos que también se había comentado hace un momento por ejemplo datos socioeconómicos o datos de demanda de agua que creo que están ahí y que podrían ser explotados si queremos de alguna manera o sea minería de datos en otras instituciones por ejemplo datos de censos datos socioeconómicos que están en instituciones públicas que podrían ser complementados con los datos que estamos generando a este otro nivel más hidroclimático hidrometeorológico a un nivel técnico como decía muchas cosas por hacer creo que el rol de la academia es fundamental para esto y también el rol de otras investigadoras investigadores que no necesariamente están en la academia pero que también pueden aportar en todo este proceso Gracias Boris y súper clave lo que mencionas y bueno tenerlo en cuenta que existen más iniciativas no solo la academia y creo que ahora hay un despliegue de redes de investigación las mismas ONGs están volcándose también a generar información porque ven esta falta de información para sus proyectos para tomar decisiones entonces gracias Boris por mencionarlo Ronald para cerrar la ronda muchísimas gracias Gracias a ti Alexandra totalmente de acuerdo con Boris se va a requerir el aporte de todos de diversos sectores en el entendido de que en él participen y esto lo exige digamos la necesidad de contar con datos debidamente validados de contar con la participación de personas que hayan sido ya tengan un entrenamiento técnico digamos que superior Algunas Algunas algunos científicos de la en diversos países digamos están elevando la voz pidiendo lo siguiente que ya un investigador un académico no sea juzgado solamente por los artículos que produce sino por los datos que produce y comparte me parece que eso es muy importante el efecto que va a tener los datos para democratizar el conocimiento me parece que se soslayan justamente y en eso estoy totalmente de acuerdo con Boris la información es poder perfecto Ronald muchísimas gracias bueno les agradezco a todos nuestros panelistas por sus intervenciones por el tiempo que le han dedicado también en este conversatorio a compartir sus puntos de vista quisiera simplemente abrir la sala tenemos 15 minutos adicionales de lo que teníamos planificado si existen comentarios Tulia muchísimas gracias por tu pregunta si tienes alguna otra duda déjanos saber y ya Ronald te respondió también me gustaría comentar lo que dijo Boris hay algo muy interesante él empezó a preguntar qué otras agencias hay muchísimas o sea el Army Corp que se encarga de todo lo que es manejo de ríos vencas piques y la agencia de de impactos FIMA la agencia de emergencia de impactos contra emergencias también comparte datos y lo que es una anécdota acá en la ciudad de Pittsburgh es que inclusive con esa cantidad de datos lo que se utiliza más para generar análisis es básicamente cosas que son más locales la ciudad de Pittsburgh el aeropuerto de la ciudad de Pittsburgh pertenece a la ciudad de Pittsburgh y está financiado el aeropuerto tiene un radar obviamente para lo que es desde hace muchos años obviamente para todo lo que es el tráfico aéreo pues ese es el radar que se utiliza para también calcular las lluvias y precipitaciones y son los análisis de lluvias y precipitaciones de los radares de los aeropuertos los que se utilizan para lo que se ha utilizado en realidad para modelos de cambio climático y hace un mes ha salido la publicación acá en la ciudad de Pittsburgh de cuál va a ser el cambio climático cuál debería ser el cambio climático no sólo de manera científica sino qué cosas se requiere a los ingenieros tengo que hacer la introducción pero cuál es la norma para el diseño de proyectos en el futuro tomando en cuenta el cambio climático y está basada en los datos del aeropuerto de Pittsburgh y ya se sabe que para 10 años uno tiene que multiplicar por 14% para 100 años por 23% más lo que la NOAA reporta entonces lo interesante de los datos es que se combinan se combinan entre una agencia y otra entre agencias gubernamentales particulares y me lleva a otra anécdota que los datos del aeropuerto de Pittsburgh cuando son transformados en precipitación son curados y toman un mes a dos meses en ser producidos sin embargo en la parte práctica existen muchas autoridades de agua y desagua o de manejo de lluvias en donde una autoridad tiene que reportar cuánto de lluvia está pasando de un sitio a otro y muchas veces se puede poner un sensor pero muchas veces se puede hacer a través de modelos entonces si una región o una municipalidad tiene que pagar una cantidad de dinero por descargar sus aguas de lluvia en otra municipalidad que lo va a llevar hasta el entrante de tratamiento tiene que pagar por la cantidad de agua que está liberando hacia la otra municipalidad y si no hay un sensor ahí se tiene que hacer a través de modelos y los modelos tienen que tomar en cuenta datos de lluvia y se tiene que hacer cada mes entonces las empresas de ingeniería que se encargan del manejo de estas municipalidades dependiendo de quién sea porque son muchas municipalidades y tienen que hacer modelos y calcular cuánta lluvia se está yendo de una municipalidad a la otra tomar datos y hacerlo cada mes como los datos curados del aeropuerto demoran más de un mes muchas veces lo que se hace y es aprobado por las autoridades de medio ambiente es que se toman los datos que la población reporta obviamente curados también pero los datos de la población son útiles los datos de la población son realmente útiles en la práctica de ingeniería tanto igual como los datos de la ciudad tanto igual como los datos gubernamentales gracias yo creo que es un buen ejemplo para saber el valor de los datos realmente que puede tener esto en nuestra región no César muchísimas gracias por mencionarlo y creo que ahora digamos este conversatorio es una oportunidad súper grande también para darnos cuenta de las iniciativas a veces uno cree que está un poco aislado pero todas las iniciativas que existen que están generando información y más bien sumarnos a esas iniciativas entonces gracias César por mencionarlo Tulia nos comentas en el chat excelente información y muchas gracias a los expositores y panelistas gracias por hacernos llegar a estos espacios para desarrollar conocimientos gracias a ti también por acompañarnos teníamos en la agenda pero nos adelantamos que vamos ahora a compartir la encuesta entonces en realidad ya Ronald les compartió como parte de su presentación invitarles a todos los colegas vamos a volver a poner aquí en el chat el link justo lo que busca esta encuesta es identificar cuáles son esos ay perdón mandé mal aquí está sí identificar estas limitantes o estos retos que tenemos para esta red que mencionó Ronald de generar información de ciencia ciudadana para tomar decisiones sobre los ríos entonces les invitamos a todos igual como parte de este de este conversatorio vamos a difundir este video vamos a hacer una memoria corta y también pondremos a disponibilidad la encuesta entonces quisiera dar unos dos minutitos más si es que alguien tiene algún comentario adicional alguna pregunta o quisiera compartirnos alguna experiencia si no dale or y si por favor muchísimas gracias si voy a tratar de ser rápido por si acaso alguien de las personas también quiera participar solo retomando lo que dijo César también del valor intrínseco que tienen los datos creo que muchas veces creemos que los modelos nos van a reemplazar varias de las cosas porque correr un modelo es relativamente fácil claro que requiere entrenamiento y software y todo esto puede ser complejo pero correr un modelo es más fácil que generar datos pero los modelos nunca van a reemplazar las observaciones de campo nunca van a reemplazar los datos y es importante que reconozcamos esto porque los modelos si son útiles pero son mucho mejores si es que tenemos datos locales si es que tenemos datos con los cuales los podemos utilizar entonces el monitoreo la generación de información la generación de investigación científica deben siempre ser una de las prioridades que debemos tener en mente cuando desarrollamos nuestros proyectos gracias Boris y creo que se complementa con algo que se mencionó anteriormente de que los ciudadanos empiezan a tener también estaciones pequeñas de monitoreo en sus hogares entonces creo que cada vez hay como tú mencionabas también Boris hay mucha gente que se ha ido a estudiar al exterior que regresa que trabaja acá y que también podría empezar a generar esa información entonces la importancia de la información en campo me permites Alexandra podría compartir la pantalla como para digamos definir un tiempo para tener las respuestas claro por favor sí tenemos todavía unos cinco minutos más así que aprovechemos gracias entonces habíamos pensado en unos diez minutos no sé si podemos tomar ese tiempo propones que ahora la empecemos a llenar sí por favor queríamos era mucho mejor habíamos pensado que la que la encuesta se haga en caliente como término que usan para digamos al menos tener al término de la sesión asegurarnos que los que han tenido a bien participar en la encuesta lo hagan no sé si podrías ayudarme con eso Fran de momento este como se llama tenemos ya ocho respuestas en bueno desde que presentamos la encuesta así que bueno quizás faltarían algunas personas más en llenar no entonces ya 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 se en el ingeniero no se preocupe buenas démonos cinco minutos para 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 seguir llenando la encuesta entonces gracias Rona sí y mientras el tiempo transcurre creo que sería digamos quisiera agradecerle tanto a Boris a César a Crank el su tiempo y que puedan compartir con nosotros sus conocimientos y sus apreciaciones respecto a lo que hemos presentado son más que bienvenidas y enriquecen lo que hemos podido obtener Eduardo tiene al parecer una una pregunta no sé sí muy muy buenos días y y gracias por esta conferencia o conversatorio y yo tenía una una inquietud y si bien es cierto muchos científicos o técnicos venimos trabajando en el tema de manejo de datos pero considero importante el aporte de la academia y de pronto hay un hueco en este aporte de la academia de un trabajo interdisciplinario en el sentido de que la academia debe ser la que aporte en el caso especialmente de Ecuador y de América del Sur creo aporte con el tema legislación porque aquí ya se topó el tema de que muchos de los datos se generan por proyectos puntuales o por una necesidad inmediata y en el caso de Ecuador muchas veces en el transcurso desde el año ochenta y desde el año dos mil en el sector estatal que se manejaba datos hidrometeorológicos sucedieron cambios en las estructuras de las instituciones públicas en cambios de modelo de gestión y muchos de esos datos se fueron perdiendo en el camino entonces si no hubo si no tenemos una legislación que tienda a proteger los datos y a tener datos de calidad vamos a seguir cayendo en el mismo error de la deficiencia de los datos por lo menos ese es mi criterio a ver no sé si puedo comentar al respecto y si lo que dice pues es cierto pues ese es un problema que tienen este como se llaman los repositorios centralizados o sea no solamente en el caso de Ecuador sino a nivel general sin ir muy lejos pues un ejemplo de la vida cotidiana creo que aquí todo el mundo de nosotros usa Google Drive pero si el día de mañana este Google decide cerrar sus servidores se perdió absolutamente todo lo que nosotros tenemos y ese es uno de los motivos por lo cual la base de datos que nosotros hemos concebido al menos en diseño conceptual es por naturaleza descentralizada de manera que como se llama que la información que alguien eventualmente pues este quisiera almacenar en el sistema no va a estar este como se llama gobernada por un único gobierno central es decir el día de mañana que sucede algo como lo que menciona pues que pasa con los con el gobierno ecuatoriano pase ya en nivel interno con desana es decir pues Dios no permita pues que como se llama que el día de mañana pues este se nos acaban los fondos y a mitad de camino la base de datos pues ya no tiene un administrador central al menos estarían suficientemente distribuidos para que se mantenga este como se llama este repositorio con ayuda de como se llama de los colaboradores por eso es de que hemos definido pues el rol de los repetidores para permitir que estos datos este como se llama tengan un tiempo de vida más prolongado y que no estén dependiendo de una entidad única de acuerdo Frank gracias Eduardo igual por tu por tu contribución si me permite quisiera lo siguiente como parte de este trabajo identificamos lo siguiente la comúnmente las agencias que manejan los datos hidrometeorológicos en nuestros países toman parte digamos de su presupuesto a partir de la venta de los datos hay cada vez más iniciativas hay que ser justos en reconocer de hacer más accesible estos datos pero digamos hay una distancia de años luz entre los estándares que se observan en países desarrollados como muy bien también lo ha descrito César con respecto a lo que pasa en nuestros países pero creo que hay un caso interesante a a resaltar y es el de Israel Israel es un país desarrollado pero hasta no hace mucho seguía el mismo sistema de gestión de los datos de los hidrometeorológicos sin embargo en un momento deciden adoptar un sistema a partir del cual los datos son de libre acceso y encuentran que los los ingresos a partir de impuestos porque los datos generan digamos todo un ecosistema de empresas que usan los datos para proveer servicios o para generar productos se encuentra que los ingresos por impuestos y por la generación de empleo a partir de ese cambio de apertura sobrepasan los ingresos que se obtenían por venta directa de los datos entonces creo que eso es muestra un ejemplo que no sé hasta qué punto ha sido evaluado con ese rigor en nuestros países conozco de casos muy cercanos en realidad en donde proyectos se sigue cobrando desde instituciones públicas se sigue cobrando por los datos así es creo Ronald que estamos tal vez nos comentas cuántas respuestas tuviste y podemos ir ya cerrando estamos justo en la hora para cerrar para no alargarnos en tiempo sí bueno tenemos de momento 12 respuestas y bueno considerando el número de asistentes creo que sí es suficiente así que bueno les agradecemos que nos hayan apoyado con esta encuesta ya que con los resultados pues podemos decidir qué acciones futuras tomar en la elaboración del desarrollo de la base de datos misma así es muchas gracias por eso entonces solo te pediría que si puedes dejar de compartir y para hacer la el cierre chévere bueno colegas les agradezco nuevamente a todos por su tiempo en este espacio por conversar de la gestión de datos de los ríos gracias a los participantes y sobre todo también a nuestros panelistas que estuvieron compartiendo sus puntos de vista vamos como les mencioné anteriormente estamos grabando esto para poder retransmitirlo y hacer una corta memoria entonces tenemos sus correos y les haremos llegar una vez más desde condesan desde el mri desde la universidad de zurich les agradecemos a todos por ser parte de la retroalimentación de resultados de la beca de conectarte a más gracias colegas que tengan un buen día a todos un abrazo a la distancia muchas gracias saludos hasta luego gracias saludos felicitaciones muy bien gracias gracias